Hola, muy buenas tardes y un placer estar aquí con todos vosotros en este webinar. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida? No, no, no se ve compartida. Madre mía, parece que no me lo va a permitir. Un segundo. No, no me va a permitir compartir la pantalla. Bueno, voy a intentar exponer brevemente lo que quiero decir. Bueno, la materia a la que me dedico es el derecho financiero y tributario. Bueno, nosotros nos dedicamos a estudiar la actividad financiera de los entes públicos. Por tanto, yo no me voy a centrar en el endeudamiento privado de la familia, sino en la repercusión que el endeudamiento público puede tener en este tipo de endeudamiento privado. Si le echamos un vistazo a las noticias de la última semana, veremos titulares como que España alcanza el máximo histórico de deuda pública, a casi 1,5 billones de euros. Que la deuda pública en España está actualmente en el 118% del PIB. Y que a cada español le corresponderían unos 30.000 euros de pago por la deuda pública. Precisamente hoy, la ministra de Economía ha presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hoy, la deuda pública es un recurso ordinario. Es decir, cada año la ley de presupuestos generales del Estado incluye una partida para financiar el déficit de caja y la variación de activos financieros. En el año 2022 se preveía una emisión de 237.000 millones de euros brutos, de los cuales estaríamos hablando de una emisión neta de 75.000 millones de euros, si amortizamos. Si le echáramos un vistazo a la evolución de la deuda pública en España, entre el año 2002 y el 2022, han pasado 20 años, tenemos que ha aumentado en un billón de euros. Un billón de euros la deuda pública solo del Estado. En el año 2002 teníamos unos 300.000 millones de euros aproximadamente. Hoy tenemos un billón 282.000 millones solo en el ámbito del Estado. Si nos fuéramos al conjunto de las administraciones públicas, estaríamos hablando de 1,5 billones de euros en el conjunto de todas las administraciones públicas y estamos hablando de casi el 120% del Producto Interior Bruto. Este aumento, si le echáramos un vistazo a cualquier gráfica de evolución, veríamos un salto cualitativo entre el año 2007 y la situación que la encontramos actualmente. En el año 2007, el porcentaje de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto era del 35%. Hoy hemos dicho que nos encontramos en el 120%. El año 2007 aumenta vertiginosamente los índices de la deuda pública y, curiosamente, coincide con la crisis financiera que todos conocemos. En el año 2007, aumento empieza a partir del año 2008, coincide con las crisis financieras. Si recordamos, las agencias rebajaron la calificación de la deuda española, lo que aumentó significativamente el coste de los intereses que hubo que pagar a los mercados financieros para su colocación. En agosto del 2012, si nos acordamos, teníamos una prima de riesgo que alcanzó los 585 puntos. Lo paradójico de la situación es que el endeudamiento público no fue el causante directo de la crisis. Como acabamos de exponer, la deuda pública española en relación con el Producto Interior Bruto era de las más bajas de la eurozona. De ello se infiere que parte de la deuda pública en circulación se emitió precisamente para sufragar la ayuda al sector financiero y bancario español. Baste citar, por poner un ejemplo, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros creado al inicio de la crisis por el Real Decreto 6-2008 con una dotación de 30.000 millones de euros ampliable a 50.000 millones de euros con cargo a un crédito extraordinario financiado precisamente con la deuda pública. Y el marco actual sigue vinculado a ese escenario, en la medida en que el Estado ha asumido la deuda de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria. Conviene recordar que los responsables políticos comunicaron a la opinión pública que ese rescate bancario, sufragado en gran medida con deuda pública, no iba a costar ni un euro a los españoles. Sin embargo, a día de hoy la trama de esta película ha cambiado y ya no tenemos una comedia, sino más bien un thriller, o yo me iría más bien a una situación de terror. Según los datos que se barajan, el coste para la ARCA pública y por ende para todos los residentes en España ha supuesto muchas decenas de miles de euros, incluso centenas de miles dependiendo de las partidas y actuaciones de apoyo a las que nos refiramos y según qué estudios veamos, del FROC, del Tribunal de Cuentas, etc. Un segundo gran salto en el aumento de la deuda pública se ha producido, como no, en el año 2020. Coincide con la enorme contracción del PIB provocada por el confinamiento, los cierres de establecimientos, la supresión de ciertos derechos y libertades y las demás medidas restrictivas adoptadas a raíz de la COVID-19. En ese año hubo una contracción del 11% del PIB y un aumento del 25% de la deuda respecto al PIB. En este año, como ya se ha puesto de manifiesto, la población en riesgo de exclusión social aumentó hasta el 27%. Es decir, hoy en España prácticamente una de cada tres personas se encuentra en riesgo de exclusión social. Y, por último, me gustaría referirme a un tercer factor, y no son los únicos, se ha hablado aquí de la crisis energética, etc., pero un tercer factor también sobre este aumento de la deuda pública. Todos conocemos los fondos de recuperación Next Generation. Aunque parte de los mismos constituyen ayudas a fondo perdido, sin embargo, ello no significa que no haya que cumplir determinadas inversiones adicionales del plan de recuperación, transformación y resiliencia estatal con el visto bueno del Consejo tras la oportuna propuesta de la Comisión Europea. Es cierto que estos fondos hayan ayudado a paliar la crisis económica de cierta clase de la población, de autónomos y de pymes. Baste recordar que el tercer sector de acción social ha recibido 50 millones de euros adicionales. Yo pertenezco a un comedor social en mi pueblo y en el año 2020 ha sido el año que más ayudas públicas hemos recibido. Sin embargo, algunos informes, como el realizado por Ecologistas en Acción, han puesto de manifiesto que los grandes beneficiados de estos 140.000 millones de euros están siendo las multinacionales, las grandes energéticas, las tecnológicas, las constructoras y la industria de la automoción. Se dice que en los primeros meses de la puesta en marcha de estos fondos, en forma de avales, compras de acciones, ayudas, empresas recibieron ayudas como Iberia, Vueling, Ere Europa, NH Hoteles, Iberdrola, CESA, ACS, Telefónica, Resol, Ferrovial, etc. Además, bajo la proclama del crecimiento verde y digital, se están inflando burbujas especulativas en forma de megaproyectos de energías renovables del oligopolio energético que nada tienen que ver con el desarrollo sostenible ni con el respeto al medioambiente, a la flora, a la fauna o a la agricultura. Y esto lo puedo corroborar yo porque en los dos últimos años he estado viviendo en un pequeño pueblo de Almería, en el sureste de España. Es un pueblo que pertenece a la red de pueblos más bonitos, es Lucainena de las Torres, entre otras cosas por su paisaje y su naturaleza. Pues en este pequeño municipio está prevista la instalación de 14 macroproyectos fotovoltaicos que van a destruir el paisaje, la flora, la fauna, especies que están protegidas, además de destruir el turismo. Según se indica en ese estudio al que he hecho alusionante, este mecanismo de los fondos Next Generation aumentará el sobreendeudamiento público y conllevará reformas estructurales que terminarán pagando el ciudadano consumidor que no ha sido el principal beneficiario de los mismos. Llegado a este punto, si tenemos en cuenta la definición de deuda pública que aparece en el artículo 92 de la Ley General Presupuestaria, extraemos varias consecuencias. La primera característica o consecuencia es que es un ingreso que necesitan todas las administraciones públicas, pero cuya consecución no depende de la voluntad del emisor, es decir, no depende de los entes públicos, sino del prestamista o del suscriptor, es decir, de los mercados financieros. Estamos hablando de grandes fondos de inversión, pensiones, etc. Aquí quiero recordar que el Banco Central Europeo, aun siendo una institución de la Unión Europea, tiene prohibido adquirir directamente deuda pública a los Estados. Con lo que estamos en manos de los mercados financieros, que no se caracterizan precisamente por beneficiar a los consumidores. La jugada es redonda. Ellos sí pueden acceder a la financiación del Banco Central Europeo a precios relativamente asequibles y luego pueden utilizar ese mismo dinero para prestarlo a las administraciones, adquiriendo deuda a tipos de interés mucho más elevados. Mercados financieros a los que rescatamos todos los españoles emitiendo deuda pública y que ahora ponen condiciones para adquirirlas. La segunda característica de la definición contenida en la Ley General Presupuestaria es que la adquisición de deuda pública implica para las arcas públicas devolución de los capitales y devolución de los intereses de esa deuda. Es decir, cada año España devuelve unos 200.000 millones de euros correspondientes a las letras, bonos y obligaciones del Estado que vencen ese año, pero además estamos pagando anualmente unos 30.000 millones de euros en concepto de intereses de la deuda. Para hacernos una idea de la magnitud de este gasto, baste decir que la partida de gastos financieros que se corresponden con el pago de intereses de la deuda incluye una cifra que sería igual a la suma de las partidas de políticas de justicia, seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, servicios sociales, promoción social, empleo, gestión y administración del trabajo, economía social, sanidad, educación, cultura, comercio, turismo y pymes, acceso a las viviendas, fomento a la educación, administración financiera y tributaria y otras actuaciones de carácter económico. Todas esas partidas son equiparables a lo que pagamos nada más que de intereses de la deuda pública. La gravedad del asunto proviene del hecho de que según el artículo 135.3 de la Constitución Española, que por cierto fue modificado en el verano de 2011, por exigencia de la Unión Europea, los créditos para satisfacer el pago de intereses y de la deuda gozan de prioridad absoluta respecto de cualquier otro tipo de gastos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Ello quiere decir que las partidas de sanidad, educación, servicios sociales y otras similares tendrían que reducirse si hubiera que pagar más intereses de la deuda. Y según los datos publicados en el Tesoro Público, durante el año que llevamos de 2012, ya ha aumentado los intereses de la deuda en circulación. De hecho... Quedarían tres minutos. De hecho, la presentación de presupuestos que ha hecho la ministra, hoy aumenta en mil millones de euros el pago de la deuda pública respecto al año pasado. En el año 2023 tendremos que pagar 31.100 millones de euros. En el año 2022 pagamos 30.000 millones. Estamos hablando de mil millones de euros más y todavía no se ha producido el aumento de tipos. Mil millones. Eso es el doble de lo que recibe el tercer sector de acción social, por ejemplo, para toda su política a través de la asignación tributaria en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedad. Y tendríamos que decir que según el pacto de estabilidad, coordinación y gobernanza, en la deuda pública no podría superar el 60% del PIB. Nosotros la tenemos en el 120%. Si este pacto se reactiva el año que viene, que es posible que se reactive, pues la Unión Europea nos puede exigir determinadas medidas. Determinadas medidas en forma de reformas y recortes. Recordémonos las medidas que se adoptaron en el año 2011, en forma de recortes de prestaciones de la ley de dependencia, inversiones públicas, investigación, educación, inmigración, congelación de pensiones y sueldos de funcionarios, aumento de la edad de jubilación, supresión del cheque BB, renta básica, aumento del IVA, copagos en el ámbito farmacéutico y de tasas judiciales, por citar algunos ejemplos. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión de la deuda pública y los principios constitucionales. La deuda pública, la actividad financiera, está sometida a una serie de principios que vienen recogidos en el artículo 31 de la Constitución, de tal forma que quien más tiene debería de pagar más y en mayor proporción. Y el gasto público se debería de realizar de una forma equitativa y eficaz. Tendríamos una forma de redistribución de los ingresos y de la renta. La deuda pública entronca con estas dos vertientes de la actividad financiera. Por una parte, es una forma de obtener ingresos en un ejercicio, pero por otra parte, supone un gasto para los años siguientes que tendrán que pagar los contribuyentes. En términos de justicia, esto no es una cuestión menor, porque una utilización de la deuda para fines que no repercutan en el conjunto de la población y, especialmente, en los más desfavorecidos, podría provocar una redistribución inversa de la renta, es decir, una financiación desde la población con menor capacidad económica hacia capas de la población más alta. Así, una política de importante ayuda al sector financiero o al sector energético o de las multinacionales que, al final, llevara aparejada un aumento de la deuda pública, si, además, hay una tributación que la hace pagar impuestos más bajos, haría que, finalmente, fueran los contribuyentes con rentas más bajas las que tuvieran que sufragarlo, sobre todo porque estas entidades tendrían más capacidad de adquirir esa deuda pública a intereses muy superiores. Una situación como la descrita difícilmente podría entenderse amparada por los principios de justicia financiera. En mi opinión, son estos principios los que realmente deben regir la actividad financiera, de forma que se articulara un sistema tributario que hiciera pagar más y en mayor proporción a las personas físicas y jurídicas con mayor capacidad económica y distribuyera esos gastos mediante una priorización a los sectores más desfavorecidos. Muchas gracias.